¿Qué sensación te dejó el partido? Bueno, la verdad es una sensación de que se está trabajando, las chicas han estado trabajando, están por allá, las chicas han estado trabajando. Eso nos sirve a nosotras para darnos cuenta en que estamos fallando, que tenemos que corregir para lo que viene, que es el Perú Olímpico, ¿no? Carla, aunque no iniciaste como titular, a la hora que entraste, aportaste una cierta alegría al grupo. ¿Tú crees, cuál quieres que sea el factor más fuerte que tú le implementes a ella? No lo sé, realmente yo vengo aquí a unirme al grupo, ellas han estado trabajando, yo no, y me va a costar un poco acoplarme al principio, porque también el cambio de juego y todo, pero como siempre he dicho, yo estoy dispuesta a apoyar a mi equipo, a ayudarlas en la que yo puedo, a las chicas, y creo que cuando me meten al equipo, trato de no cometer errores y darle esa seguridad, esa confianza que el equipo necesita en ese momento, y también alegría, que es muy importante en un equipo. Carla, en el Perú Olímpico, ¿hay algún rival, o sea, una selección especial que tú le tengas, o sea, no sé, la dicha de enfrentarlo, de meterle un balonazo en el otro cancho o algo? No sé que hablar ahorita de eso está de más, lo que yo pienso, lo que siento, me lo reservo, simplemente estamos trabajando para dar lo mejor de nosotras, para clasificar al Perú Olímpico como todo el mundo quiere, y va a seguir trabajando, nada más seguir trabajando y corrigiendo errores, que es lo más importante. Una última pregunta, ya para finalizar, esto es una pregunta que todos los hinchas de Géminis se le hacen, ¿vas a regresar al Géminis o vas a quedar por allá en Italia? No voy a tocar el tema, yo he venido aquí para cumplir con mi selección, y ahorita estoy enfocada 100% o más en mi selección, lo demás viene después.